Una vez más desde la original Mesa Redonda de Roma, Texas, con los galleros del norte, el señor Lupe Martínez en la acordeón, el señor Adrián Martínez en el bajo sexto, un servidor en la otra acordeón, nuestro director de cámaras, Irmader Rivas, vamos a tratar de interpretar un bonito chotis, esperando que todo sea de su agrado y darle las gracias a todos nuestros seguidores, gracias por sus buenos comentarios. ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos más! 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 ¡Vámonos más!